Con la bendición de Dios estamos atendiendo aquí en la Barcaza Atención Ciudadana. El día de hoy han venido todas las comunidades para dar seguimiento a sus trámites. Y ustedes saben que precisamente el gobierno provincial y la administración está donde está el pueblo y está conjuntamente a su autoridad. Me siento muy contenta el día de hoy de poder avanzar con los trámites. Me han regalado una paleta. Hoy en la mañana yo no sabía nada. A lo mejor nos quiso dar una sorpresa. Y pues para mí es nuevo esto. Y pues bueno, gracias a la señora prefecta porque ella se ha esforzado en hacer esto por nosotros. Traernos en la Barcaza para acá de paseo. Pues cosa que ya le digo ni en sueño porque yo nunca había andado así como estoy ahora. Entonces por mí gracias y por nuestra comunidad igual muchas gracias. Nosotros solamente hemos venido por un trámite pendiente que tenemos. Y bueno, estar feliz, decirle gracias por, recién por primera vez que estoy viajando en este río, un paseo, decirle gracias. Nunca he tenido esta oportunidad, ¿no? Apoyando a nuestras comunidades. Créeme lo que me siento tan a la gana y tan agradecida de la señora prefecta porque no hemos tenido hasta la vez una autoridad psicomólica que comparta con toda la gente de las comunidades. Y con este atardecer aquí en medio del río Napo en la Barcaza Victoria Explorer, terminamos, concluimos la atención ciudadana. Me he sentido muy contenta más allá de que con la bendición de Dios se haya podido resolver problemas institucionales que tienen que ver con proyectos viales, con proyectos de fomento productivo, proyectos de nacionalidad, de ambiente. También hemos podido compartir con nuestra gente. Presidentes y directivos de las comunidades de toda nuestra provincia de Orellana el día de hoy han hecho este recorrido por los tres ríos y además de eso visitaron el Parque Yasunilá. Para mí ha sido una experiencia única de cual quiero agradecer de todo corazón a nuestra prefecta ingeniera Magali Orellana por darnos esta oportunidad de conocer algo propio que siendo de aquí mismo de la provincia no lo hemos conocido. Una vista impresionante que tiene hacia el río Napo y de igual tenemos también se ve lo que es el Ceibo. Y agradecerle a la ingeniera Magali para hacernos este recorrido. Yo ni por lo menos ni desvariaba ni soñaba cuando me vino. Fue hermosura. Por primera vez uno se alegra, se contenta viendo los ríos, montañas y el Ceibo que ha tenido 130 años. Me siento contentísima de haber sido un instrumento el día de hoy de la felicidad de muchos compañeros de las comunidades, presidentes de comunidades que jamás habían subido a la barcaza, que jamás habían conocido la bocana de los ríos tanto Napo-Payamino como Napo-Coca y ahora lo conocieron. Y fue precisamente para ustedes, para nuestro pueblo maravilloso que fue creado este proyecto de lo que es la barcaza Victoria Explorer y también lo que es el proyecto Yasunilán. Un recorrido dentro del parque, una zona de biosfera, una zona de reserva donde usted puede ver fauna y flora de aquí, de nuestra zona. Únicos en el mundo. Somos bendecidos por Dios. Tenemos cada lugar donde respiramos paisajes maravillosos, atractivos, turísticos, espectaculares. Eso es Orellana. Orellana es tu destino. ¡Gracias!